Bienvenidos a mi canal nuevo. No sé cómo empezar. Ay, madre mía. Hola, bienvenidos, buenas, no sé cómo empezar. Me he creado un canal de YouTube. Aplausos, por favor, hasta que no sepa editar, van a ser así de aquí con los vídeos. Pero es lo que hay de momento y voy a dar todo de mí para que sean guays los vídeos. Venga, adelante. A ver, yo me presento, soy Karina, trendysmile, para los que me conozcan de mi Instagram. Y me lanzo a hacerme un canal de YouTube porque llevo dos años con un Instagram de moda, digamos. Es que no me gusta llamarlo moda porque, bueno, hago lo que yo, lo que a mí me gusta y no sé hablar. Yo vengo de un Instagram que hace dos años que me lo creé. Entonces, últimamente, bueno, últimamente no, desde verano empecé con IGTV y pues me está molando lo de hacer vídeos. Entonces, diré entonces muchas veces, miraré aquí y allí muchas veces. Y sí, no tengo nada de experiencia en hacer vídeos. Solo he hecho algún vídeo en IGTV de 10 minutos. Entonces, como me ha molado y he visto que la gente, pues, le ha gustado y tal, que haga vídeos y eso, pues, 10 minutos se me quedaban cortos y me he lanzado aquí a YouTube. ¿Por qué el nombre de Trendy Smile? ¿Por qué? Me lo creé hace dos años, ya en el Instagram. Entonces, como que mi filosofía siempre es sonríe, siempre incluso lo tengo tatuado por aquí. Smile, con un pintalabio rojo. O sea, la I es un pintalabio rojo. Y Trendy, pues, no sé, es una palabra que me gusta. Es como que sonrisa de moda. Tenemos que poner de moda las sonrisas. Así que, bueno, por aquí el nombre. Tengo 25 años, vivo en Tarragona. Y me entusiasma la moda. El maquillaje, como podéis ver. No soy una experta. No tengo idea de nada en especial. Entonces, he ido aprendiendo a base de, como todos supongo, vídeos de YouTube. Vídeos de gente en Instagram. Probando, probando, probando. Entonces, pues, nada. Aquí estamos probando cositas y siempre, pues, salen guays, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? Vivo con mi pareja. Estoy independizada desde hace casi cinco años ya. Me gustaría deciros qué veréis en este canal. Os puedo decir cuatro o cinco cosas, pero como no sé cómo funcionará, qué voy a hacer, qué ideas se me van a ocurrir. Os voy a explicar un poquito lo que hago en Instagram. Entonces, lo que he hecho ahí más o menos han sido, pues, maquillajes. House de ropa, hablar de moda. Mis sesiones de fotos también os podría enseñar porque me hago bastantes sesiones de fotos. Y, pues, también puedo hablar de mis Funko Pops, que es una parte friki de mí. Soy muy friki. Y, no sé, un poco mi vida, pero es que no os puedo decir vais a ver esto, 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 porque vais a ver todo lo que se me vaya ocurriendo. Esto no va a ser un canal de moda ni de maquillaje solo. Entonces, sí, me gusta mucho, pero vais a poder ver muchas otras facetas mías y muchas otras cosas. Entonces, va a ser como un poco un pupurri, un canal random, donde vais a poder ver muchas cosas y, sobre todo, intentaré hacer reír lo más posible a todo el mundo. Y, pues, nada, espero que me veáis, que os guste y a ver cómo va esto. A ver si va bien. Vaya bien o no, yo me lo pasaré genial, yo disfrutaré y eso para mí es lo que más me importa. Así que, espero disfrutar con esto y que me acompañéis.